El amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el que nace, el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra, notándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina, dice Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tengo los claros, tengo los ríos, tengo muy dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me vaca Un desierto entregado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones Respirando azul clarito La altura que sofoca Soy la muera de mi boca Marcando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uvas Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales de agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que juegan de mi cuerpo El jugo de mi lucha Me es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el valor Tú no puedes comprar el amor Tú no puedes comprar el dolor Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor No se puede encontrar el Grant no se puede encontrar el Sol No se puede encontrar la lluvia No se puede encontrar el calor No se puede encontrar las chuvas No se puede encontrar las voes No se puede encontrar mi alegría No se puede encontrar mienza ¿Como eres tú? ¡Cuanto brilla que se ve en la climatógica, vamos caminando, vamos caminando, vamos dibujando el camino, vamos caminando la tierra, no se ve. Cada uno, yo creo, pero con orgullo, aquí se comparte la briga tuyo, en que el pueblo no se ahoga con maridos, y si se derrumba, yo me la construyo. Tampoco perteneo cuando termino, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Córdoba y el dominio, tenemos pero con orgullo, ¡oye! ¡Vamos caminando, aquí se termina lucha, vamos caminando, yo creo porque se escucha, vamos dibujando el camino, vamos caminando, aquí el amor te quiere. ¡Vengan a América! ¡Vengan a América! ¡Vengan a América!